¡Hola pilotos! ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy os quiero mostrar los beneficios de utilizar drones como parte del servicio de vigilancia y socorrismo en las playas. Y es que tenéis que pensar que un dron es un satélite de bolsillo de uso personal al que le podemos sacar muchísimo partido en estas operaciones de vigilancia. En el vídeo de hoy os voy a contar mi propia experiencia como parte del servicio de vigilancia y rescate en playas. Pero antes de continuar quisiera comentaros que podéis contactar con nosotros entrando en www.albol.es rellenando el formulario que aparece en el apartado de formación y os informaré sobre los requisitos técnicos de los drones y la formación necesaria de los pilotos para este tipo de operaciones. Nuestro operativo estaba compuesto por dos pilotos y dos drones. Un piloto dedicado al dron de rescate, un dron equipado con dos chalecos salvavidas autoinflables para que en caso de emergencia, en caso de que algún usuario de la playa necesitara ayuda para mantenerse a flote o estuviera sufriendo un ahogamiento, llegar hasta la víctima en el menor tiempo posible y liberar un chaleco salvavidas para que pudiera mantenerse a flote hasta que llegaran los socorristas. El segundo dron estaba dedicado a la vigilancia y a la prevención. Era un dron más pequeño equipado con un altavoz para poder difundir mensajes acústicos a los usuarios de la playa y poder prevenirlos de cualquier emergencia o cualquier situación que se estuviera dando en ese momento. Respecto al dron de rescate, el piloto al mando tendrá que seguir las instrucciones en todo momento que le dé el jefe de playa y su misión principal es socorrer a las víctimas que estén en apuros, en dificultad para mantenerse a flote. Respecto a la segunda aeronave, la que se encargará de la vigilancia y la prevención, el piloto al mando tendrá la función de patrulla y vigilancia en todo momento de la zona de playa, tanto la zona de agua como la zona de arena, y dará apoyo a la labor de vigilancia de los socorristas que se encuentran en las torres. El objetivo de esta aeronave será realizar una labor intensa de prevención para evitar en todo momento cualquier situación peligrosa o cualquier situación de emergencia relativa a los bañistas o a cualquier situación en la playa. En el inevitable caso de que se diera la situación de emergencia y algún bañista necesitara ayuda para mantenerse a flote, en ese momento despegaríamos el dron de rescate y llegaríamos hasta la víctima en el mínimo tiempo posible para minimizar las consecuencias y socorrerla lo antes posible. De esta manera se podría mantener a flote hasta que llegaran los socorristas y pudieran sacarla del agua. Y es que con el dron tenemos un tiempo de respuesta muchísimo más rápido que los medios tradicionales que se están usando en las playas. El dron de rescate puede llegar a salvar una vida. Sin embargo, el mero hecho de hacerlo despegar significará que nuestra labor preventiva no la hemos realizado correctamente. El objetivo al final del día es evitar en todo momento que despegue nuestro dron de rescate mediante unos vuelos preventivos muy intensos y muy efectivos para evitar en todo momento que se den situaciones de emergencia en la playa. Por lo tanto aquí nos dimos cuenta que el dron que más importancia cobraba era el dron preventivo, el dron que utilizábamos con estos mensajes acústicos y que realizaba patrullas constantes por la playa para evitar las situaciones de emergencia. El dron de rescate queda preparado y listo en todo momento en su plataforma dispuesto para despegar si fuera necesario. El dron de puede prevenir a los usuarios de la playa en casos como estos. Tenemos a nadadores a más de 200 metros de la línea de playa. Aquí es importante seguir a estos nadadores con el dron para confirmar si llevan un buen nado, si se encuentran fatigados y poder ver si pueden necesitar ayuda en algún momento. En esta otra imagen por ejemplo vemos un bañista que se está bañando con bandera roja y despegamos el dron para darle un aviso acústico y pedirle que abandone el agua lo antes posible, ya que se están llevando a cabo unas corrientes que están absorbiendo hacia el interior del mar y es muy peligroso en estos momentos tomar el baño. Gracias a la labor preventiva no ha sido necesario tener que rescatar a este bañista mediante la emergencia o poniendo en riesgo la vida de los socorristas. Desde la playa podemos dar apoyo a otros servicios de salvamento marítimo mediante información e imágenes de algo que estén buscando. En esta otra fotografía vemos un objeto flotante, una madera, una lata, varias cosas que pueden estar flotando en el mar y que algún nadador sin darse cuenta puede hacerse daño al colisionar contra ellos. En esta otra imagen detectamos fauna marina, en este caso medusas. Estas medusas con una sola picadura no eran letales, pero con varias, tres, cuatro picaduras y que pueden provocar que un nadador en algún momento dado pues tenga un fallo y mucho dolor y pueda tener dificultades para mantenerse a flote. En esta otra vemos delfines, que son animales salvajes que a veces se acercan mucho a la línea de costa y es conveniente tenerlos controlados, esta vez con imágenes de dron, para ver si se acercan demasiado a la playa y poder prevenir a los bañistas. Pues bien, aquí habéis podido ver varios casos reales en los que gracias a tener un dron en la playa se pudo avisar al jefe de playa y a las autoridades correspondientes para que no se diera en ningún momento ninguna situación de emergencia o peligrosa tanto para los usuarios de la playa como para los bañistas. Y como os decía al principio, por nuestra propia experiencia, la labor del dron preventivo, el dron de vigilancia, es crucial porque gracias a este vamos a evitar que se produzcan estas situaciones peligrosas, estas situaciones de emergencia. Si llegamos al final del día y nuestro dron de rescate no ha tenido que despegar, hemos realizado una labor perfecta, correctísima. Bueno pilotos, pues hasta aquí el vídeo de hoy con toda la información que quería compartir con vosotros. Este es un nuevo sector de trabajo que ha aparecido muy recientemente en las playas, al que todos podemos acceder siendo pilotos de drones. Si conocéis algún otro sector de nueva aplicación o desarrollo y lo queréis comentar, dejádmelo por favor bajo en comentarios y así crearé otro vídeo con los nuevos sectores que me propongáis. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima, pilotos. Somos Albol, una de las primeras operadoras de drones de la provincia de Castellón. Ofrecemos servicios basados en la tecnología dron para la industria, agricultura, audiovisuales y mucho más. Somos además de todo esto, Escuela de Pilotos. Ven a conocernos. Te invito a conocer el Aeroclub de Castellón, una asociación sin ánimo de lucro que gestiona el aeródromo del Pinar desde el año 1958 y cuya finalidad principal es la difusión de la cultura aeronáutica. Desde entonces se ha convertido en una importante infraestructura de atracción de turismo aeronáutico en nuestra provincia.